Hice la solicitud por varias razones. Una, porque llevo trabajando 25 años como psicóloga y el 80% de la gente que yo tomo terapia ha sido abusada sexualmente. En algún momento de la terapia sale el abuso. Y entonces llamé a mucha gente con la que yo había trabajado cuando eran niños y que ya eran adultos para ver si tenía secuelas o no. Y vi que no tenía secuelas. Todos los niños con los que yo había trabajado siendo niños no tenían secuelas. Entonces dije, sí, trabajamos en la prevención, nos ahorramos un montón de dolor y un montón de secuelas. No sé si me explico por eso, estoy aquí y por eso he hecho esto. Nosotros en la espasa empezamos trabajando solo con los niños abusados y los adultos que forman abusados de niños. Con el tiempo y sin querer, porque fue sin querer, empecé a trabajar con abusadores. Y digo sin querer porque resulta que una persona que estaba en terapia, pues cuando llevaba un año en terapia me confiesa que había abusado de algo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Trabajar con esto. No sé si me explico. Y ahí me di cuenta que si queremos sanar esto, si queremos conseguir que cada vez haya menos niños abusados, tenemos que trabajar con el todo, con toda la sociedad. No vale trabajárselo con una parte sesgada. Tú porque eres bueno, tú porque eres malo. Esto ocurre mucho más de lo que pensamos. La gente no quiere abrir los ojos, mira para el otro lado, no pasa nada. Ven síntomas en los niños y lo odian, lo apartan. No es agradable ver. ¿Vale? Es una cosa que asusta y que incluso cuando alguien nos viene diciendo es que yo creo que mi hijo va a ser osa... O sea, tonterías. Tonterías no. Abre los ojos. Escucha a tu niño. Aprende a verlo. Porque si aprendemos a verlo, es muy probable que problemas que tenga, tenga solución. Luego, si no, va cerrando en falso. Si no tenemos una buena base, si no hemos sido escuchados y visto en nuestras necesidades en la infancia, vamos avanzando y a un punto que vamos a caer. ¿Vale? Y encuentras a gente que tiene 40 años, 50 años y que de repente les sale todo como un volcán y están destrozados. Y han hecho un como si, han sobrevivido. No pasaba nada. Tenía problemas en la intimidad, tenía problemas... Pero no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque los niños para sobrevivir muchas veces se desdoblan, se disocian. ¿Vale? Hacen como que no pasa nada. Pero por dentro va a estar comiendo. Y hay un punto en el que eso que come cae. O te hace caer. Entonces, nosotros vimos que es muy importante trabajar con la prevención y la detección precoz. Si lo detectamos pronto, las secuelas del abuso pueden ser mínimas. Entonces, si vemos los primeros síntomas, el niño no es más abusado. Porque una de las cosas que vemos en las fases también es que los niños son abusados, la mayoría de los niños son abusados de forma suave. No llegan el primer día y llegan, llegué, vivencí y... No, es como un día te hago así, otro día bajo por aquí... No sé si me explico. Y siempre es... No siempre. La mayoría de los abusos son ejecutados por personas de confianza del niño, cercanos... Padre, madre, tío, abuelo, hermano mayor, primo, el profesor de no sé qué... ¿Sabes? De los ambientes cercanos al niño. Hay una parte del niño que quiere proteger al abusador. ¿Por qué hay que al niño? Bien, la mayoría de los niños abusados son abusados por alguien a quien el niño quiere. Para mí es sanar. Para mí lo importante es sanar como sociedad. ¿Verdad? Es buscar soluciones como sociedad. Es lo que tenemos que conseguir, lo que tenemos que hacer. Que cada vez la vida sea más fácil, más fluida, y los niños crezcan sanos y bien. Y fuertes. Con toda su potencialidad. Porque ¿qué ocurre con los niños abusados? Que parte de su energía... ¿Dónde se queda? En tapar. No, en ocultar. En su momento me disocié, me desdoblé, me olvidé. Y entonces parte de mi energía está tratando de tapar eso que no quiero que nadie vea. Porque el 90% de los niños abusados se sienten sucios. Se sienten malos. Se sienten responsables. Se sienten culpables de lo que pasó. ¿Vale? Entonces, si les cogemos cien vueltas y enseñamos, no, el niño no. Tú no eres el responsable. Él es el adulto. Y te dicen, ya, pero es que, ¿sabes qué? Dice que me gusta. Es normal que te guste. Cuando el cuerpo está diseñado para sentir gustito. Y cuando te hacen las cosas de determinada forma, tú sientes gustito. Y es que a veces iba yo porque quería. Claro, es normal que hayas ido. Porque te hacía cosas que te gustaban y además te daba regalos. Lo que pasa es que eso no lo debe hacer un adulto como un niño. Y ese adulto tenía que saberlo. Y ese adulto tiene un problema porque tiene que buscarse a alguien de su edad para hacer esas cosas. Eso sí no es malo. Quien lo ha hecho no debe hacerlo como un niño pequeño. La secuela queda cuando no le das la importancia adecuada. Es decir, cuando te pasas o no llegas. Es tomarlo, tomar conciencia de lo que pasa y buscar soluciones. Y enseñamos a los niños a buscar soluciones. Aquí hay un problema, vamos a buscar una solución. Si nuestro niño está suficientemente querido, con tiempo nuestro, tiene una buena autoestima, sabe relacionarse bien, se expresa bien, hay una buena comunicación con nosotros, va a tener menos secuelas, que si es un niño con el que no hablamos, le agritamos, le maltratamos, entonces hay algo que tiene que ver con ellos, pero hay otras cosas que sí tienen que ver con cómo nosotros actuamos y acogemos eso que está ocurriendo. Si les tratamos de víctima, serán víctimas. Si les tratamos de alguien que vamos a buscar soluciones, reconocemos el dolor, les dejamos llorar, les pesa el llanto, y ahora buscamos soluciones. Es lo típico de los niños que se usan a los ángeles y que dicen ¡Ah, vale, te vas a caer! Te caes y te levantas. No pasa nada por caer. Te caes, te rascas un poco, vemos a ver que has hecho mal y aprendemos para la próxima vez. Si nosotros estamos ahí, observando y abriendo puertas, los niños dicen, nunca dicen de palabra, nunca te dicen esto no me pasa, porque además el abuso sexual es algo vergonzoso. Y los niños, la mayoría de los adultos que formamos solos de niños, cuando les pregunto por qué no lo han contado de niños, es como que sabías. No hacía falta ni que hubiese un adulto que te dijese ¡No lo cuentes! No hacía falta. Tú sabías que era una cosa que no podías contar. Y tenemos que enseñar a los niños que la sexualidad es algo bonito, es algo bueno, es algo mágico, que nos lleva a paraísos. No es algo negativo, ni malo, ni dañino, ni sucio, ni... No, ¿vale? Eso es lo que nos trae aquí. Estamos todos aquí gracias a ella, ¿no? Obviamente no os dañino. No demonizamos la sexualidad, porque entonces marcamos al niño otra vez. Como eso es algo terrible, es algo malo. No, yo quisiera que el día de mañana tú pudieras disfrutar de tu sexualidad. Que esto no te marque para no poder disfrutar de tu sexualidad. Los niños tienen que vivir, tienen que disfrutar de la vida, tienen que salir, dándole herramientas para que sepan protegerse. No les hagamos unos inútiles, porque luego ocurre donde menos te lo esperas, donde menos te lo imaginas. Le tienes súper protegido y un día que dejaste un poco libre, pum, salió y le arropelló el coche. ¿Sabes? No, enséñale a cruzar la carretera, enséñale, si les enseñamos, los niños crecen bien. Gracias por ver el video.